¡Qué gozada que disfrute! Y además, ¡qué temperatura está haciendo aquí! Y yo creo que es el calor humano que don Fernando Lázaro, siempre que se aproxima a mí, me da. Don Fernando Lázaro, Clemente. Siempre es un placer. Si ustedes supieran lo que este señor y yo discutimos, lo que pasa es que yo creo que llega un punto que creo que nos gusta discutir. Parecemos pareja. Porque... Oye, podemos ser algún día, Fer. Perdón, ¿sois pareja de hecho o de despecho? Nada. De despecho, como lo has dicho. Fernando Lázaro, como bien saben ustedes, ¿cuándo empezaste esa colaboración con la visita? ¿Cuatro años? No lo sé, te pregunto. Cuatro años. Ya estabais ya mayores. Yo os veo los primeros programas de estar muy tiernos. ¿Qué es lo primero que hiciste en la visita? ¿Te acuerdas? Lo primero que hice en la visita, pues, fue los saludos. ¿A los saludos? Luego, aguantar la cámara y llevar los bárbaros. Luego, la cámara. Y luego, pues, bueno, lo que me ha aportado la visita, crecer. ¡Eso no te lo he preguntado todavía! ¡Eso es que vamos a ver! ¡No te lo voy a preguntar ahora! Oye, estamos en la Rueda de los Sueños. Una petición de su día nos hizo Ángel de venir aquí. Yo he venido varias veces y encantado porque yo sí noto esa vibración que me transmite la naturaleza. ¿Cómo describirías a la gente que nos está viendo qué es este sitio? Sobre todo por la noche, que además es visitable por la noche. O sea, estamos por la noche porque se puede visitar por la noche. ¿Cómo contarías a la gente qué es esto? Pues una especie de templo de ruida de la naturaleza antiguo que transmite mucha paz, transmite mucha energía y luego encima ves una fusión de la pintura, de los árboles, del entorno. Tiene mucho magnetismo. Bueno, dices que llevas cuatro años. Esta temporada, vamos a llamar la temporada 23-24, ¿no? Bueno, la temporada 23-24 han pasado casi, hemos hecho 40 programas. De esos 40 programas, ¿cuál te viene primero a la cabeza? El de Diego Pérez. El de Diego Pérez. ¿Por qué? Porque soy muy fan. Le he seguido siempre en Vaya Semanita. He seguido al Chori. He seguido al Jonan. He visto también... ¿Y el que menos te ha gustado? Pues no sé qué decirte porque yo creo que lo que más me gusta de la visita es que aprendo de los invitados como persona. Voy creciendo la gente. Lo diferente que es, los puntos de vista tan diferentes. Y otra cosa que abarcamos es muchos tipos de personas. Artistas, actores, músicos, periodistas, escritores... O sea, es una especie de tutti-frutti. No hemos entrevistado todavía a Teresa Aedo, porque el cuadro que has... Bueno, el cuadro, digo cuadro, el árbol que has elegido es el árbol de Teresa Aedo, que es como tú... Bueno, una mujer y su hijo. Uy, que me tropiezo. Una gordita. Una mujer y su hijo. ¿Y por qué has elegido este árbol? Pues bueno, plasma la esencia de la realidad humana y social. Luego, Teresa siempre ha puesto gente gordita y mujeres maltratadas. Como tú y como yo. ¿Por qué? Digo por mujeres maltratadas. Aquí, por ejemplo, no tiene el bebé, pero tiene gente de pechos grandes y luego muy protectora con la mujer, como que es el centro de la maternidad. A veces tiene bebés... En otros dibujos, otras cosas, tiene bebés. Y es lo que plasma ella, más o menos. Teresa Aedo, que tiene, por cierto, cuadros en medio mundo. O sea, es una de las mujeres más internacionales que hay, yo creo que en esta exposición de la Rueda de los Sueños, porque es fácil que vean... Además, es muy fácil identificar un cuadro de Teresa Aedo. En los sitios más inverosibles del mundo, verán un cuadro de Teresa Aedo. Y aquí, en la Rueda de los Sueños, también. Yo pensaba, fíjate que cuando te he dicho esto, que la habíamos elegido porque en su día también entrevistamos y entrevistaste tú. ¿A quién? A su hija. ¿A su hija? ¿Qué es? Hemos estado hoy con ella esta mañana. María Jo Marcilla. Marcilla. Y escritora. O sea, es una familia de artistas. Y luego el Coldo Marcilla. El primo de esta familia. La saga, los vamos a llamar. Vamos a seguir. Bueno, ya hemos visto el... Van a estar viendo de todas maneras imágenes de la Rueda de los Sueños. Hemos querido venir de noche, insisto, porque se puede visitar de día, pero también se puede visitar de noche. Y de noche yo creo que tiene, y sobre todo en esta época de verano, un encanto especial. Quizás ahora, pues con esta luz, no se aprecia el todo. ¿Están viendo ahí? Bueno, y está muy bien iluminado, claro. Quizás la cámara no capta toda la esencia de lo que hay, pero yo creo que merece la pena. Estamos con Fernando Lázaro, que acaba de llegar recientemente de Ibiza. Fernando, una persona como tú, que se dedica también en mucho de su tiempo a ser un dijockey profesional. ¿Tu música es El House? ¿Lo he pronunciado bien? ¿Has estado en Ibiza pinchando durante estos días? ¿Has estado con los vídeos? Todavía no me lo creo. ¿Y José Vilches? Algunas imágenes. ¿Y José Vilches? Un lujo. O sea, si me sale mejor o me toca la lotería... ¿Es cabina telefónica? ¿Es cabina telefónica? No, están viendo imágenes de la música de DJ Ferny y para cualquier tipo de evento, celebración, aniversario o que precise animación, DJ Ferny está ahí dispuesto ahí para, para darlo, para darlo todo. El año pasado, además, John Fanon le decía, sí, sí, ya te he visto, John, que se metía contigo porque te llamaba el telonero. Hombre. ¿Por qué? Explica a esta gente, ¿por qué te llamaba el telonero? Pues que me tocó en fiestas del aredo. Un saludo a de la fuente promociones. Me tocó hacer de telonero del paquirrín. No, el paquirrín no, es Kiko Rivera. Vale, paquirrín. Fuera, para los colegas. Bueno, pues con el telonero vamos a seguir caminando por la roleada de los sueños con Fernando Lázaro y contigo, si tienes a bien acompañarnos en este paseo. Te mando un saludo aquí desde Ibiza a todos los amigos de La Visita. Hola, amigos, soy Iván Pica y mando un fuerte saludo a todos los amigos de La Visita con esta fantástica puesta de sol desde Ibiza. Hola, soy KPD y os mando un saludo a todos desde Ibiza. La visita. Y que sepáis que este señor, aunque esté en Ibiza y sea internacional, es de las arenas. Nacido.